Bueno, yo creo que ya es público conocimiento a través del Ministerio de Gobierno y Justicia y a través de los jueces de ejecución están encargándose del tema para poder llegar a una solución inmediata. ¿Han detectado problemas de salud? El problema de salud siempre tienen los detenidos porque normalmente los tienen en la calle, vienen con esos problemas, que en la calle no se preocupan por curarse, pero cuando están adentro se acuerdan de esas problemáticas y obviamente nosotros a través del sistema médico correspondiente lo van solucionando. Claro, yo me refiero a problemas de salud, hubo un par declaraciones que hablaba de que producto del hacinamiento, los jueces justamente... Sí, pero es porque ya vienen con las enfermedades de afuera y bueno, se potencian en estos lugares de detención que rápidamente son trasladados a los centros asistenciales para su tratamiento. Claro, claro. ¿Usted cómo catalogaría la problemática que viven hoy en día en cuanto al hacinamiento? El hacinamiento se da por cantidad, digamos. Claro. No por falta de elementos de limpieza y eso. El hacinamiento se da por cantidad. Si usted ve muchos de ellos cómo viven en su vida natural, digamos, o real en la sociedad, viven de la misma manera. Esto se potencia cuando están todos juntos y bueno, se les va aprovechando los elementos de limpieza y demás para que mantengan la limpieza. Comisario, pero no se puede justificar cómo viven en sus viviendas. No, 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 nadie está justificando lo que está racionando. No se puede justificar el hacinamiento de las cárceles aduciendo a cómo viven anteriormente. Nadie se justifica de esa manera. Lo que nos referimos es que se da por la cantidad, no por la falta de elementos y demás. En los lugares donde tiene que haber cuatro hay seis, entonces por eso se da una situación ahí de superpoblación más que nada. ¿Esta problemática tiene una salida a corto plazo? Bueno, la salida la está buscando ya desde el Poder Político y desde los jueces de ejecución. Estamos esperando los resultados. Entre tantas declaraciones que se leyeron en estos últimos días, se hablaba también de un aumento en los últimos tiempos en la cantidad de detenidos. ¿Esto es así? Sí, es decir, el nuevo código de procedimiento que se viene aplicando ya desde hace un par de años ha hecho que muchas personas ya queden detenidos para empezar a cumplir condenas. Esto es así por esta situación que se ha planteado y se ha preparado para que sea así. Digamos, si una persona delinque y vuelve a delinquir de nuevo logra la condena en la justicia y de esta manera queda detenido. Estando en esta situación, ¿cuál es su opinión? ¿Se puede resocializar una persona? Hay personas que se han resocializado y están trabajando y están viviendo como una persona normal y otros que no. Eso depende de la persona de cada uno también. Depende también, me imagino, del programa que tenga en el sistema carcelario, de las herramientas y demás, ¿no? Exactamente. Normalmente esto se daba mucho con el tema del pase de los detenidos a la unidad penitenciaria 4 que está preparado para personas condenadas y bueno, ahora se ha cortado por este tema de que no reciben detenidos.